Música Música La orillá son las habilidades de la figura yo. Lo que vamos a hacer ahora es una afro-grasinera. Vamos a hacer el orillá que se llama el marillá. Este es el mar. Es el que normalmente se le hace a ustedes. Este es el orillá más maternal que hay. Y es la que cuida a los jugadores. Entonces van a ver que en sus pasos. Están simulando redes. Que van cuidando de peces. Que es uno de los orillás por femeninos. Y lo que tiene es esta conexión con el mar. Que no hay menos. Con la sola. Entonces van a ver que todo esto que se estuvimos haciendo de las cuaderas. Un montón. Que es el orque medio. Va relacionado con la de la dirección. Vamos a ver los orillás masculinos. Que todos pasan. Primero. Como diagonal. Y esta es como más maternal. Y lo que hace. Si, lo que hace. Si, lo que hace. Si, lo que hace. Si, lo que hace. Un poquito lo que estoy haciendo. Un poco. Traer agua. Llevar agua. Y vamos a pasar a hacer. Y vamos a pasar a hacer. Con el toque. Porque cada orillá tiene un toque diferente. Ustedes van a ver que esto es como más. Carecios de esta genuinese. Y pares. Cariciosa y lucidez. Suspense. Aveưa. En esta parte. No llamen. ¡Gracias!